Voy a tirar eso porque es el que acabo de conseguir, pero chécate Una y dos Las nalgas perfectas Amigos, amigos Deme esas coordenadas, estoy en peligro, estoy en peligro Ahora si quieres mis coordenadas, ¿verdad? Auxilio, auxilio Que increíble que los acompañantes Teníamos que rescatar al organizador Que irresponsable Bueno, yo procedo a hacer mi casito humilde de tierra Sigo preguntándome por qué ese güey no tiene cabeza Sigo preguntándome por qué no me ayudas a excavar, güey Voy a hacer una cuevita, güey Ya vamos a vivir todos juntos, apretaditos Sí, güey, güey Uno no empieza yéndose a Nueva York así, todo el lujo Se tiene que vivir en una casa de tierra, güey Como todo buen seguidor de Hacienda La madre no tiene, ¿pa' cuándo esto? ¿Y cómo es que mi primo Gilberto ya está viviendo en París? Porque el hijo de su pinche madre, acuérdate que nos robó ¿Qué te rías, güey? O sea, llevamos dos horas mirando, güey ¿A qué hora se empieza el juego, güey? Todos amontonados A ver, para los que vienen para A ver, los que vienen para la vacuna del covicho Por favor, hagan una pila, güey Voy a minar para abajo Necesito carbón ¿Para qué me necesito? Nos dijo el cabrón, ¿no? A ver, lo principal que hay que hacer Tenemos que encontrar comida Porque no hacemos fotosíntesis ¿Quién hay que hacer fotosíntesis? A ver, yo voy por comida y vengo ¡Juntas, juntas, juntas, juntas! Estoy... Estoy en... Rabo Verde Con esquina a la chingada ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, la madre! ¡Qué madre! En la madre me va a matar, en la madre me va a matar 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 No, no Ahí voy Ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡No! No son los demás Pero se me está laggeando el juego bien bonito, ¿eh? ¡Güey! ¿Qué haces? ¿Qué me...? ¡Te salvé la vida, animal! Sí, no, por supuesto Por eso perdí el mapa, la madera y todas las cosas Señores, un aplauso para el héroe del año Si te he fallado, te pido perdón Y un jamoncito para cenar He venido el repollo ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está? Te invitaría a jugar Minecraft, la neta, pero... ¡No! ¡Compañeros! A la verga, está vacío el lugar ¿Quién quiere carnita? No sé, eh, no sé A ver, a ver, todos formados Todos formados Todos formados A ver, a ver, a ver A ver, quiero que me pasen todas sus cosas Pasen todas sus cosas Aquí nadie se va a hacer que me pasen el maldito carbón Para ti Mundos Número uno Dime El carbón Es Inútil No sé El segundo Cómete esto y calla Finalmente me dijo Calla, perra, calla Dame más comida Vuelve el perro Arrepentido Ya, me van a pasar el carbón La verdad es que sí nos hace falta las antorchas Yo no tengo carbón Yo hice mi propio carbón Todo tengo ocho antorchas Mmm, ta madre Todos se roban aquí Oye, güey Yo tengo carbón, güey ¡Eso es todo, amigos! Feliz cumpleaños Me vuelves a pegar No, no, no ¡No, no! ¡Ven, déjalo, 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 déjalo! ¡Ven, déjalo, déjalo! Que venga el solito por su cosa ¡Hijo de tu madre! ¡Qué bueno que yo sí tengo mapa! ¡Nos vemos! ¿Introversado? ¿Introversado? ¿Cómo era? Atravesado Atravesado ¡Oh! Ah, claro, claro, claro Ya tenemos aquí a Fernanfloo ¿Cómo estás, Fernanfloo? ¡Oh! Te sigo desde que tenía cero sub, güey Gracias, Fernanfloo La verdad es que tu contenido me inspiró a subir el mío Y te debo muchísimo Muchas gracias Espero que podamos colaborar algún día tú y yo, güey Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué le haces burling a tu perro, güey? Sí, güey, hay que dormir, güey Tengo que decirles una cosa Con respecto a la dormición Los voy a poner en una situación un poquito difícil Ya que al Cocoon le dio una cama Entonces hay que caber cinco en una sola cama Así que organícese bien Yo duermo abajo de la cama Yo no quiero meterle en problemas Yo duermo parado, güey El si te mata dice Uy, todos se van a dormir en la misma cama A ver A ver, cogen Chicos, esta serie Para el que no lo sepa Va a ser todos los... Ah, bueno Gracias a Tony ya no van a saber Se van a quedar con la duda Lo que sea que haya sido Que el mundo os pensaba Lo siento, pero no Ya no van a saber Qué es lo que iba a decir Así que se quedaron con la duda Sí, agradezcan serlo a Tony A ver como Tony juega en Twitter Ahí estoy esperando sus mentadas de más ¡Ah, bueno, bueno! Me voy a dejar comida Porque no se ve falta comer No nos hemos alimentado Yo ya dejé mucha comida, güey ¿Cómo es posible que no tengas nada? Pues me viste dos chuletas Me comí una cuando me entregaste Y pues... ¡Ah, que la fregada! ¿Ven lo fácil que es hacer que caigan, gente? Es muy sencillo Y por eso no grabamos agarra huevos Gente, aplíquensela a sus amigos Cuando juega en Minecraft Tú le dices Güey, encontré cerdos Te voy a dar comida Y ya cuando esté muriendo de hambre Güey, ya no tengo comida ¿Y qué hiciste con la que te di? Pues ya me comí las chuletas ¡Oh! Streamer chileno polémico Le come las chuletas a su amigo No click Se van a reír con esto Pero leí el username de AwesomeJDC Y por alguna razón Leí a hueona OJDC Chale, qué malo eres, güey Arroba munosarizo ¿Cómo que le dices a hueonao a tus manos? Güey, todavía se ríe, güey Lo disfruta Se me pasa por leer rápido Oye, muy buena pregunta, eh Si, si quiqueamos a Kik ¿Se desquiquea? Más de chiste, más de chiste Porfa, porfa ¿Qué pido cogimos? Si fue con el micrófono al baño, amigo Oye, y el Kik ahí La verdad es que no Internamente el Cocoon está diciendo Estoy hasta la madre de estos vatos Quiero ir a hacer la Pokémonación Por lo menos aquí Tanto Ryoca como Cocoon y Fred Van a conocer lo que soportan Año con año el Kik y el mundo Uy, ahí sí Más de chiste